Si tú le diste click a este video porque quieres empezar a aplicar gel semipermanente y no tienes ni idea de qué comprar, bueno, quédate a verlo porque aquí te voy a explicar qué es lo que tienes que comprar para que lo empieces a aplicar. ¡Deja! ¡Comenzamos! Vas a necesitar dos geles. Parece que son iguales, pero no lo son. Uno debe decir base y este es para proteger nuestra uña natural de los pigmentos del gel de color. Y el top es para proteger el color. Vas a encontrar diferentes marcas en el mercado. Yo estas las he utilizado, me han gustado muchísimo por su cobertura y calidad, así que te las recomiendo mucho. Tú eliges. Para la preparación es importante un antiséptico que puede ser en spray o por ejemplo también estos sobrecitos que ya vienen con un antiséptico y un paño y te permite utilizar uno por persona. Son desechables. También necesitas una lima adecuada. De preferencia que sea una lima de grano 240. Es un abrasivo muy suave que no va a maltratar la uña natural de la persona a quien le vas a aplicar. Aquí les voy a presentar dos productos a la vez. Uno es este elevador de líquidos que es súper cómodo para trabajar y también el limpiador. Este limpiador nos ayuda a retirar polvo y limpiar lo pegajosito de esos geles cuando queremos hacerlo. Ahora, las herramientas. Bien importante a la hora de la preparación, un empujador de cutícula. Yo tengo estas dos opciones, me encantan las dos opciones. Y recuerda, la parte de la cucharita es para empujar la cutícula. La parte de la navaja nos ayuda a retirar célula muerta. Otro producto indispensable son estas toallitas y estas son para colocarlas en nuestra toalla y que todo lo que vayamos limpiando o desechando caiga ahí mismo. Estos paños también son buenísimos. Necesitamos unas gazas. Yo tengo estas cuadradas que son las que normalmente utilizamos cuando hacemos aplicaciones de acrílico. Pero suelen dejar mucha pelusita y el gel es muy chismoso. Entonces cualquier pelusa se va a notar. Yo te recomiendo estas. Son como las más sugeridas, las más adecuadas para trabajar gel semipermanente. No suelta nada de pelusa y nos permiten hacer un trabajo impecable. Esta es una tercera opción que también te recomiendo ya que tampoco va a soltar pelusa y tu trabajo quedará muy limpio. Ahora, a la hora de limar generamos polvo. Puedes utilizar un cepillo para manicure como este que suele ser un poquito duro o también un bledo muy suave como este que también está súper bonito. Las dos opciones te van a servir para retirar el polvo de la uña. Vamos también con los pinceles. Necesitamos un pincel, por ejemplo, como este que es un número 4. Nos va a ayudar a retirar el gel si es que nos llegamos a pasar y nos pegamos a la piel, nos pegamos a la cutícula. Este otro pincel se utiliza para colocar gel, por ejemplo, de moldeo. También nos puede funcionar en el caso de que querimos limpiar nuestra uña o nuestra piel, mejor dicho. Y si trae un pincel liner como este, muchísimo mejor porque te va a ayudar a la hora de hacer algún diseño. Vamos con la lámpara. Súper importante. Necesitamos una lámpara. Cualquier lámpara UV LED te va a funcionar, pero dependiendo de la potencia, es el tiempo que te vas a tardar en la aplicación. Yo tengo esa Chirris que me encanta para los videos, pero en realidad utilizo esta. Es la más recomendada para hacer una aplicación ya profesional. Si te fijas, es una lámpara más grande, cabe la mano completa, trae diferentes botones con diferente tiempo para el curado y trae un botón especial. Este botón especial es para cuando la persona trae la uña muy débil y le quema. Cuando mete la mano a la lámpara, bueno, le picas ahí y la potencia va gradual. Sale, la luz empieza de poco en poco hasta llegar a la intensidad adecuada para no lastimar. Y ahora, ¿cómo vamos a remover el gel semipermanente? Ahí les van tres opciones. La primera es con acetona pura, vas a limar el brillo, el top coat, y vas a remojar un algodoncito en acetona pura, lo pones sobre la uña, envuelves con aluminio y deja reposar de 15 a 20 minutos y se tiene que ir cayendo solito. Otra opción es un producto, por ejemplo, ya especializado. Este remueve acrílico y gel. Haces el mismo procedimiento que el algodón y te va a resecar muchísimo menos la piel. Esta es una tercera opción y es una punta que se llama Carbide. Es súper suavecita, es especial para remover gel semipermanente. Y en minutos, rapidísimo, muchísimo más rápido, lo puedes retirar. Es tan suave que puede tocar la piel y no va a pasar absolutamente nada. Si te sirvió la información de este video, bueno, regalame un like, suscríbete al canal y yo los veo en el siguiente. ¡Los quiero mucho! ¡Bye!